Recuerden lo que estamos estudiando este mes, todo sobre nosotros. Entonces, esta semana estamos estudiando qué es lo que nos hace importante, qué es lo que nos hace a la familia importante y única. Entonces, el vocabulario que vamos a usar hoy va a ser sentimientos. Entonces, vamos a usar familia, vamos a usar comparar, vamos a usar único y entonces el proyecto va a ser usar plastilina y con esa plastilina vamos a hacer nuestra cara. Puedes hacer tu cara, entonces alguien que esté contigo a tu lado puede también hacer la cara. Así, si no tienes la cara ya preparada, hace un círculo para la cara. ¿Y qué necesitamos? Vamos a necesitar un espejo. ¿Para qué? A ver, para mirarnos. A ver, ¿cómo son mis ojos? Tengo dos ojos, una nariz, una boca, todo el mundo tenemos así. Pero, por ejemplo, mis ojos pueden ser de un color y el tuyo de otro. Entonces, ahora yo voy a hacer mi cara que yo he visto en mi espejo con la plastilina y voy a usar, primero voy a poner mis ojos. A ver, ¿qué color son mis ojos? A ver, un poquito verdes. Ok, ahora voy a coger plastilina verde, voy a hacer una bolita para un ojo. Ahora voy a coger otra bolita, voy a hacer otra bolita y voy a poner el otro ojo. Ah, voy a hacer mis cejas. ¿De qué color voy a hacer mis cejas? Déjame ver. Voy a hacer las negras. Voy a hacer las cejas y las voy a poner encima del ojo. Ahora voy a poner otra ceja. Voy a hacer otra ceja. Y la voy a poner encima del otro ojo. A ver, ¿qué más puedo poner, amigos? Yes, nariz. Eso es. Muy bien. A ver, ¿de qué color yo voy a poner la nariz? Voy a coger plastilina amarilla y voy a poner mi nariz. ¿Ven cómo lo está haciendo? A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Voy a poner mi pelo. ¿Y de qué color pongo mi pelo? Voy a ponerme el pelo rojo. Mira, amigo. Me voy a poner el pelo rojo, rojo, rojo. Voy a hacer mi pelo y me lo voy a poner aquí. Mi pelo rojo. ¿Qué necesito más? Vamos a ver, piensa, pienso, pienso. ¡Ah! Mi boca. Sí, amigo, está muy acertado. Voy a ponerme mi boca. A ver, ¿de qué color me voy a poner? Me voy a poner la boca azul. Sí. Porque hay también muchas barras de labios que son azules. Sí. Entonces, me voy a poner mi boquita azul. A ver. A ver, ¿qué más puedo poner? Mmm, pienso, pienso. Tengo dos orejas. Ok, voy a poner mis orejas blancas. Dos. Mira. Dos orejitas blancas. ¡Ah! Mira, yo me he puesto aquí. Mira mi foto. Entonces, lo que vamos a hacer, que me he puesto la boca azul. Pero, ¿y cómo me he puesto la boca? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo me he puesto la boca? ¿Cómo me la he puesto? ¿Feliz o triste? ¿Feliz, triste? Yo me he puesto la boca feliz. Entonces, amigos, cuando estén en la casa haciendo este proyecto, le van a decir con quien esté ustedes. Van a hacer su propia cara. Entonces, una cara no va a ser lo mismo que la otra. Por eso somos únicos. Por eso. Porque la cara va a ser diferente. Porque a lo mejor tu mami, tu dada, tu abuelito, tu abuelita, van a hacer la cara contigo. Entonces, ellos van a hacer otra cara diferente. Ok, amigos, espero que os haya gustado el proyecto de ciencia de hacer cara con plastilina. Puedes hacer, si quieres, a tu mami, porque es un miembro único de tu familia. Puedes hacer a tu papi también o a tus hermanitos. Puedes hacer la cara que tú quieras. Ok. Amigos, hasta otro día. Adiós. Adiós. Adiós.